Y hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro canal El video de hoy es un video de memes gringos Espero que estén listos porque están muy muy buenos Pero antes de eso solamente les quería recomendar Metal Revolution, el siguiente juego El juego de próxima generación de luchas en móvil Está muy muy bueno, espero que lo descarguen Abajo en la descripción les dejo el link, está completamente gratis El juego está construido como los clásicos Un auténtico juego de luchas, está muy muy bueno Vas a tomar el control básicamente de luchadores cibernéticos Con su propio estilo, su propia estética Y el juego tiene rangos y divisiones para la gente que le gusta Pues vaya a competir, no la gente competitiva Aparte de eso, este 2022 van a estar haciendo un torneo Se llama el Star Series Y en este torneo te puedes ganar hasta 10 mil dolarucos Así que espero que participes en este torneo Y espero que descargues el juego, le des una probadita A ver si te gustan ahí las peleas A muchos de nosotros nos gustan, así que espero que Bueno, lo descargues Abajo en la descripción está completamente gratis Y nada, los dejo con el video de hoy Muchísimas gracias por ver el video No, no mames No mames No mames esa madre Vamos a ver memes mexicanos, no es cierto Vamos a ver algo que se llama Nada más y nada menos Unusual videos Nos quedamos en el 159 Si no me equivoco ¿Qué están haciendo? Pues ya no están haciendo nada Está pesado lo dice Pues son imbéciles Ay no Ojo Lo mejor es que la cámara lo sigue completamente ¿Sabes? A la verga ¿Dónde vas chavo? Te vas a morir gato A la verga Yo lo estaba jalando Güey, esa madre se quedó sin llantas Güey, esa madre se quedó sin llantas Güey, que se quedó sin llantas ¡Oh la verga! Pues sí salió, eh El galito Qué hijo de puta Qué hijo de puta el gato Güey Qué hijo de puta el gato A la verga Esa madre es una pesa Creo güey Oh la madre Qué putazote le metió Cabrón Sin hijos Valiendo pito El celular güey Es que le dijo Más te vale que no la tires güey ¿Por qué se cae todo? Un putazo esa tortuga A la verga La risa cabrón Qué mierda fue eso Se le cayó la pata güey No mames Se te cayó la pata cabrón Y no ha sido la primera vez Qué hijo de puta Pobrecito el viejito güey Eres de lo que está justo Ay no la pendejada güey Se cansó de tanta mamada güey A ver espérate ¿Qué dijo? Disculpen Esto se cayó dijo Qué mamada Disculpen 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 Esto se cayó Bro What the A la verga No mames Qué mierda Qué mierda Qué mierda Se cayó Sí 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 Qué mierda Qué mierda Güey Literalmente Casi cae ese tiro Es como si se hubiera tirado Una pinche Banqueta ¿Sabes? Qué buen Putazo se metió En las tetas güey Sí Qué mierda ¿Qué le pasa? A la mierda Hasta me dolió güey Con mancha en bici A la madre Oye tiene rato que no veo que yo hace acá ¿Qué pedo con la cuchara, cabrón? A la mierda ¿Qué es eso, cabrón? A la madre Qué mierda Qué mierda con esa cuchara ¿Quién se cayó? Debe romper con él No mames No mames Dime que no choque contra algo Uy, no No, no No, no No, no Control de balón Él dice Fuck you, criminal Fuck you Fuck you, you old lady Ah, qué mamón Le dijo Jódete, viejita Fuck you, criminal Los shankies ganando ¿Qué le pasa al hijo de puta? A la madre Qué pinche gusto la rata, güey Qué puto asco también, cabrón Miren qué a gusto está, güey Pleno día Le vale verga Su agüita Su pan No mames Cabrón Estoy en problemas Dice Qué pendejo Qué pendejo Vamos a ver estos últimos tres ¿Por qué se puso creativo ahí el cabrón? ¿Por qué se puso creativo ahí el cabrón? Qué mierda El vato dijo Eso es mucho dinero No, 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 no Stop, 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 stop Qué perja le pasa al otro Putazo de quién le metió Órale, perro Qué imbécil Creo que está roto Dice Yo cuando meo la mañana ¿Te gusta animales? Sí Hago algunas impresionaciones bastante estéticas ¿Quieres escuchar? Claro Bien, dame un animal Sí Incómodo No, le va a pegar a la tele ¿Qué pedo con Robocop? Au ¿Qué hizo? Au ¡Pendejo! Le dijo au Así se pasó de verga el cabrón ¿Qué ¡Au! m que acaba de pasar a la verga uy que buen invento esta bien verga eso fuera de pedo a mi mi mamá estar en chanclas wey y eso me lo inventara estaría de huevos eh la risa wey queda muy bien queda muy bien a la verga ay este lo vi el otro dia wey de verdad que imbecil y todavía se enoja wey no mames ah si subio yo what you good que mierda que mierda que mierda y que miedo yo what no mames no mames no mames esa madre eh como el cr7 que mierda es esto wey este verga pues es cierto nadie carol j wey wey la carol j esta bien cagado ese clip wey se metió un buen putazo la cara al G esta como esta en la cama yo me parece que es muy fuerte yo me parece que es muy fuerte yo me parece que es muy fuerte para el calor esta como esta en la cama esta como esta en la cama como sabes pero la suspensión es nooo amigo amigo por favor verbereberger verga yo hace rato con la porteria ese wey Y no te puedes parquear ahí, le dije, hijo de puta. Qué hijos de puta que son, güey. No mames. ¡A huevo! ¿Qué? ¿Qué tiraron? ¡Qué buen putazo se metió, hermano! ¡Cachetada, güey! ¿Cuál necesidad es la cachetada, culero? ¡Es un gato! Es Garfield, el hijo de su puta madre. Bro. ¡Ah, dale, pues, hijo de puta! ¡Ni verga! ¡Tira el hielo! ¡Amigo! Se va a tirar. ¿Por qué se tiran así? ¡Oh, la virga! ¡Oh, la virga! ¡Está p... ¡Vi uno así en Halloween! ¡Ah, si agarra... ¿Se agarra poder o qué pedo? ¡Huevo! Yo tenía uno igual cuando estaba chiquito, güey. Uno igualito le tenemos que dar la vuelta para que jalara, güey. ¡A la mierda, pobre gato! ¡Ya! ¡Es... ¡Ya! ¡Es... ¡Qué verga! ¡Qué verga con el vato! ¿Qué le pasa con la mano, güey? ¿Qué? ¿Qué pedo con ese güey? ¡Qué pedo con el vato! ¡Qué pedo con el vato! ¡EA Sports está en el juego! ¡EA Sports es ese güey! ¡Qué pedo con el vato! Los voles ahí como si nada en los alemanes. ¡Ah! ¡Se sube arriba! ¡¿Qué mierda?! ¡Qué pedo con esa hamburguesa?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Bueno, ya suficientes memes, ¿no? Espero les haya gustado. Si les gustó, no se les olvide dejar todo el like, compartir y suscribirse para más contenido así. Y vayan y suscríbanse a Unusual Videos abajo en la descripción. ¡Gracias!